Al este y al oeste llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del jacaranda Una flor y otra flor celeste del jacaranda La vieja está en la cueva pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva del jacaranda Para ver qué bonito nieva del jacaranda Se ríen las ardillas Porque el viento le hace cosquillas al jacaranda Porque el viento le hace cosquillas al jacaranda El cielo en la vereda Dibugado está con espuma y papel de seda Del jacaranda El viento como un brujo vino por acá Con su cola barrió el dibujo Del jacaranda Si pasa por la escuela Los chicos quizá se pondrán una escarapela De jacaranda De jacaranda Se pondrán una escarapela De jacaranda Al este y al oeste llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del jacaranda Una flor y otra flor celeste del jacaranda La flor celeste del jacaranda